El 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos. En este día recordamos, agradecemos a todas esas personas que han donado, ya sea en vida o después de su muerte, sus órganos, en este caso para ser trasplantados en las miles de personas que están esperando por el trasplante de uno de sus órganos. Adicionalmente a este día, invitamos a todas las personas a que dejen esa voluntad de donar conversada con todos sus familiares.